Antes tú me pichabas, ahora yo picheo, antes tú no querías, ahora yo no quiero Antes tú me pichabas, ahora yo picheo, antes tú no querías, ahora yo no quiero No, tranqui, yo perreo sola Yo perreo sola Yo perreo sola Yo perreo sola Ok, ok, ey, 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 que a ningún baboso se le pegue, la disco se prende cuando ella llegue A los hombres los tienes de hobby, una marquilla como Nairobi Y tú la ves bebiendo de la botella, los nenes y las nenas quieren con ella Tiene más de 20, me enseñó la cédula, ey, tu amor es una incrédula Ella está soltera, antes que se pusiera de moda, no creen amor, les damos foda El DJ la pone y se la sabe toda, se trepa en la mesa y que se joda En el perreo no se quita, fuma y se pone bellaquita Se llama si se necesita, pero por ahora está solita, ella perrea sola 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 Tiene una amiga problemática y otra que casi ni habla, pero las tres son una diabla Ella perrea sola Y ahí se puso minifalda Los Phillies en la Louis Vuitton los guardas Y me dice papi Papi sí Hoy en dura como Nati Borracha y loca a ella no le importa Vamos a perrear la vida es corta, ey Y me dice papi Papi sí Hoy en dura como Nati Después de las doce no se comporta Vamos a perrear la vida es corta Antes tu me pichaba Ahora yo picheo Antes tu no querias Ahora yo no quiero Antes tu me pichabas Ahora yo picheo Antes tu no querias Ahora yo no quiero Yo perreo sola Yo perreo sola Yo perreo sola Yo por la sola, por la sola